Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, como cada lunes estoy en Lidl para grabar las novedades de Bazar y también las promociones alimentarias, promociones de alimentación que hoy empiezan promociones semanales y nada, hoy tendréis creo que tres vídeos porque de Bazar hay mucha tela que cortar y son dos secciones como muy diferenciadas, así que creo que os los separaré en dos vídeos de Bazar y de Bazar. Y nada, dicho esto, también deciros que en el vídeo del sábado de Aldi, me encontré a muchas de vosotras en el Aldi cuando fui por la tarde, que volví a ir por la tarde, y me encontré a varias de vosotras que me dijisteis, me he venido porque he visto tu vídeo, he venido corriendo a ver qué es lo que hay, y también sois muchísimas las que me habéis dicho que en vuestro Aldi no estaba, yo ya os lo dije al principio de vídeo, que yo no sabía si estaban todos los Aldis, que yo te voy a que sí, porque Aldi es una cadena general, pero muchas me dijisteis que estas promociones ya las hicieron en meses anteriores o que las hacen como en puntos de algunas tiendas, no en todas, así que nada, bueno, espero que la que haya podido aprovechar alguna oferta, pues muy bien, y la que no, pues nada, lo siento. Y nada, dicho esto, vamos para adentro, a ver qué es lo que hay. Mirad, familia, por aquí a 8,99, tenemos estos cestos de almacenaje o de ordenación, como queráis llamar, vienen en un pack, y son de este tipo de material, que es como de telita, que viene así como entrelazada, y viene en este pack, que vendría el cestín grande, luego uno alargadito, que sería este, luego otro así también que queda alargado, pero más pequeñito, y este, todos son rectangulares, pero en tamaños diferentes, y el tamaño, os los voy a decir ahora mismo, el más grande es de 31,5 por 9 por 26,5, luego el siguiente 29,5 por 8,5 por 12,5, y 19,5 por 8,5 por 12,5, y 12,5 por 8,5 por 10 centímetros, ¿vale? Y este lo tenemos en este color gris, pero también está en color rosita. Ah, no, el rosa es diferente, este, este es otro, otra medida, no, también está en rosa, mirad, aquí abajo está, ¿vale? Pero es que hay aparte esta otra medida, que viene uno más grande, uno así, también grandecito, pero un poco más pequeño, y dos rectangulares pequeños, que también están en color rosa, y en color gris, y os digo las dimensiones también, viene uno de 34,5 por 13 por 24, otro de 32,5 por 12,5 por 22, vienen dos de 20 por 12 por 15, que serían estos de aquí, ¿vale? Y esto para ordenar, pues lo he dicho, los baños, el interior de los armarios, algunos cajones, lo que queráis, ¿vale? Para tenerlo todo como más ordenadito, y luego también hay estos así, que viene el cestín, pero, los cestos, pero así como para colgar, ¿vale? Viene también aquí con el agujirito para colgar en una puerta, detrás de una puerta, mirad cómo tienen aquí, o, no sé, en algún mueble, o lo que queráis, viene con su material para poder colgarlo, los ganchitos, y vienen tres cestines, como veis por aquí, las dimensiones de los cestines son de, bueno, la dimensión total es de 25 por 75 por 15, y cada uno de los cestos tiene carga máxima de 2 kilos, y está también en gris y en rosita, este rosa es súper bonito, la verdad, ¿vale? Y luego, así como a conjunto, pues los cubos de basura, pequeñitos, por 7,99, que están en blanco y en rosita también, tienen un cestín en el interior, o un cubito en el interior extraíble, con asita, como podéis ver, para que sea más fácil de retirar la basura, las dimensiones son de 17 por 26 centímetros, 17 de diámetro por 26 de alto, vienen con pedal, como podéis ver por aquí, para que sea más fácil, y la tapa tiene caída amortiguada, quiere decir que cuando quitas el pie del pedal, no cae la tapa, ¡boom!, sino que va cayendo como gradualmente, poco a poco, sin hacer pues el ruido ni tal, ¿vale? Están en dos colores, como decía, en blanco y en negro, y también tiene aquí pues un asita metálico, como veis por aquí, tiene capacidad de 2,6 litros aproximadamente. Luego por aquí, a 4,99, hay toallas de ducha, que son de 70 por 140, ¿vale? El gramaje es de 450 gramos por metro cuadrado, lo que pasa es que las veo pues súper finitas, la verdad, a pesar de ser 450, se ven muy muy finitas, son 100% de algodón, si no me equivoco, normalmente lo suelen ser, a ver, si 100% de algodón, de 70 por 140, está en este color beige, está en color gris oscuro, en este color salmoncito claro, tienen así como unas rayas, no sé si lo podéis mirar, aquí lo veréis mejor, veis que van como grabadas así como con rayitas, y luego también está en este color verde menta, ¿vale? Tenemos las de 140 por 70 a 4,99 y luego a 4,99 también tenemos el pack de dos toallas de mano que vienen de 50 por un metro, ¿vale? Y vienen dos unidades, igual, en gris, en verde menta, en color salmón y en beige, en estos cuatro colores de aquí. Luego por aquí a 6,99 hay esta afeitadora corporal para las zonas sensibles del cuerpo, como la cara, las ingles, las axilas, para zonas así más pequeñitas, y es inalámbrico, funciona sin cable, con pilas que vienen incluidas, y es tres en uno, para afeitar el vello, recortar y dar forma, ¿vale? Dice aquí ideal para zonas sensibles del cuerpo, cabezal ajustable para unos resultados especialmente precisos, lejera y manejable, protección contra chorro de agua, y bueno, pues vendría a ser así. Y luego hay este masajeador anticelulítico a 14,99, mirad, para, bueno, para una piel visiblemente más tersa, nos dice aquí, yo nunca he utilizado ningún cepillo de estos, ningún masajeador de estos anticelulíticos, y dudo mucho que funcionen, no sé si funcionan o no, yo a mí me da la sensación que no van a hacer nada, pero no los he usado nunca. No sé si alguien los ha utilizado, este o cualquiera de otro tipo, que nos diga si realmente reduce la celulitis, quitarla, no la va a quitar, pero si realmente los reduce. Bueno, dice que tiene diseño ergonómico, con correa regulable y dos velocidades, una lenta y una rápida, ¿vale? Por 14,99. Luego a 1,99 han traído un montón de esmaltes de uñas, que vienen con 8 mililitros, en colores, pues así como muy veraniegos, como podéis ver por aquí. Mirad este qué bonito. Transparente también, blanco, azul, moraditos, rojo, rosas. Así salmón, bueno, un montón de colores, como veis por aquí. Por aquí a 2,99 tenemos esta recortadora, para recortar el pelo de la nariz y de las orejas. Viene con un cepillo incluido, de limpieza. Dice que tiene cuchillas de acero inoxidable rotatorias, diseño compacto y fácil de manejar. Y tiene la tapa protectora también, como veis por aquí, por 2,99. Y luego por aquí a 34,99 tenemos esta afeitadora rotatoria de la marca Philips. Es la serie 1000. Y bueno, tiene el cabezal flexible. Y sería este modelo de aquí, por 34,99. Aquí dice que costaba 37,99. Por aquí de la marca Oral-B a 14,99. En vez de 17,99 tenemos 4 recambios de cepillo, 4 cabezales, digamos, por 14,99 de la marca Oral-B, del tipo redondo. Y luego tenemos este cepillo, el modelo Vitality 100, por 19,99 en vez de 26,95. Tiene temporizador de 2 minutos. Y el otro día me cogí uno en Miravía, un cepillo eléctrico de la marca Oral-B. Era el modelo Pro 5, creo que era, si no me equivoco, y me quedó súper barato por 40 y poco euros. Y venía con su fonda de viaje y todo. Que os puse el enlace en el canal de Telegram, por si creo que seguirá estando. O si queréis echarle un vistazo en el canal de Telegram. Y por cierto, la que no sepa lo que es esto del canal de Telegram, pues es un canal que me he creado en Telegram. Y ahí os voy poniendo un montón de ofertas y cositas que yo voy viendo. Y es mi ruina, porque de tantas ofertas que os voy poniendo, siempre acabo picando con muchas cosas. Y comprando muchas cosas, pero bueno, la verdad que son cosas que valen la pena. Aceite de oliva, súper barato, bueno, cosas que realmente valen la pena. El canal se llama Amuna y sus cosas también, por si lo queréis buscar. Si tenéis Telegram, ponéis en el buscador Amuna y sus cosas. Y si no, os dejo un enlace en el primer comentario fijado y en la cajita de descripción, por si os interesa echarle un vistazo. Y bueno, ahora también deciros que a $19.99 en vez de $46.99 tenemos este asiento para el VFM de la marca Wenko. Y viene en blanco, así en este, es grabado con flores. Aparte tiene un tacto así como rugosito, en negro. Bueno, hay varios modelos por $19.99. Luego a $3.99 tenemos este flexo extensible para la ducha. Se extiende hasta dos metros máximo. O sea, de serie así, viene con un metro y medio y se llega a extender hasta dos metros. Tiene el cono giratorio y es apto para griferías habituales, para conexiones habituales. Y tenemos por aquí a $4.99 estos cabezales de ducha, que son bastante grandes. Tienen 15 centímetros de diámetro aproximadamente. Tienen tres tipos de chorro, que serían estos. Chorro de masaje, chorro de lluvia y masaje y chorro de lluvia. Tiene limitador del caudal también. Y está en color plateado y blanco o plateado y negro, como veis por aquí. Por aquí a un euro tenemos limas para la pedicura. Estas son de cerámica. Hay estas de aquí, luego hay estas de aquí, que es una lima de pedicura también, que viene con, mirad, varios tipos de, con cuchillas, digamos. Y tenemos esta de aquí, que es para quitar las durezas. Y por $9.99 también hay el quita durezas, eléctrico. Tiene duración aproximadamente de 100 minutos, con la carga máxima. Viene con el cable de carga, con un cepillo de limpieza, con dos rodillos diferentes. Y tiene dos niveles de velocidad. Está en color salmón y en este color azul de por aquí. Y por aquí a $12.99 tenemos este espejo de viaje pequeñito, con luz LED. Es recargable y tiene tres modos de iluminación, luz diurna, blanco cálido y blanco neutro. Funciona de modo táctil, tiene botón táctil. Y las dimensiones son de 10,6 por 15,8 centímetros, por 12,99. Luego por aquí a $19.99 tenemos esta estantería de baño telescópica, es extensible. Y hace 23 centímetros y luego se extiende desde los 123 hasta los 260 centímetros, lo que necesite cada uno. Y por 23 otra vez. La carga máxima de cada una de las cestas viene con tres cestas. Carga máxima de las cestas es de 3 kilos por cada una de las cestas. Y dice que es fácil de instalar, gracias al sistema de sujeción que tiene. Y que la altura es regulable desde 123 hasta los 260, como os había comentado. Por $19.99. Luego por aquí a $3.99, en vez de $9.99 de la marca Huenco también. Tenemos estos limpiadores para las mámparas, los cristales. Para el baño hace 31,8 centímetros y viene con las ventositas aquí, que las veréis aquí, ¿veis? Con las ventosas incluidas para pegarlo directamente en la mámpara. Todo lo que veis de color negro aquí es engomadito y tiene un mango bastante ergonómico. Está en color azul y en color blanco, como veis por aquí. Hombre, yo por $3.99 si lo compraría. Ahora por $10 euros la verdad que no me lo compraría porque hay muchas opciones. Luego a $24.99 hay estos grifos para el lavabo. Mirad qué bonitos son este negro, súper bonito. Tiene función de ahorro de energía. Tiene dos posiciones para regular el chorro que quieras que salgas. Si subes solo un poquito sale menos agua y si lo subes del todo sale más agua. La longitud de los tubos de conexión es de aproximadamente 50 centímetros. Y este es de color negro mate. Y luego está en cromado, así plateado, como veis por aquí. Las dimensiones hacen 5,2 por 14,7 por 16,2 centímetros. Luego por aquí a $3.99 hay estas láminas de protección visual para poner en los cristales. Y que bueno, para que se vea que es un cristal. Y bueno, viene esta así, que viene así como a rayitas. No sé si la podéis ver bien. Esta hace 67,5 por 2 metros. Y ya será así, como veis por aquí. Y luego por aquí a $2.99 tenemos las escobillas para el VF de plástico. Es un poquito grande la base de esta escobilla. Fija que la base de esta escobilla es un poquito grande. Como veis por aquí. En color blanco está solo. Bueno familia, pues eso ha sido todo. Que os haya parecido el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. No olvidéis que dentro de un ratito tendréis la segunda parte de Bazaar. Que es con cositas de bricolaje, de herramientas, de almacenaje, etc. Y luego un poquito más tarde también el de alimentación. Así que nada, hoy tenemos triplete de vídeo. Y que nada, que gracias por vuestro apoyo y por estar siempre aquí. Chao.